La llegada de los españoles a América trajo consigo no sólo un impacto cultural y religioso, sino también un impacto gastronómico interesante. En el programa de hoy compartiremos con ustedes cómo una empresa guatemalteca se sitúa hoy por hoy como líder indiscutible en el procesamiento de productos de origen cárnico. El liderazgo de Toledo en la región se debe a que por más de cuatro décadas hemos tenido un fuerte enfoque en la calidad. Nuestros clientes tienen un gran valor percibido por nuestros productos tenemos una vocación de servicio a nuestros clientes y que nos hemos dedicado mucho a impulsar la exportación en la región. Las áreas de trabajo que vemos acá en el Pacador de Toledo son básicamente dos, cerdos y embutidos. En el área de cerdos partimos desde la genética, la crianza y el faenado de los cerdos y en el área de embutidos nos hemos especializado en salchichas, en jamones y en los productos listos para comer. El control de calidad en la operación Toledo se logra en gran medida por tener un ciclo cerrado de producción, el cual, a pesar de ser operado como unidades de producción independientes, el grupo es regido por una estrategia integral. Es una gran fortaleza para nosotros tener control desde el inicio de la producción, que sería desde que nacen los cerditos hasta que entregamos la carne. Nosotros contamos con granjas propias, un sistema de granjas que está fortalecido por una línea genética muy importante a nivel mundial, PIC, que nos da un producto de muchísima calidad. Nuestro trabajo aquí es mantener la calidad de estos cerdos que nos dan y trasladarla al público, ya sea en carne o como materia prima de embutidos. Después del faenado que se realiza en la planta de procesamiento porcícola, la carne es trasladada a la planta de procesamiento de cárnicos, en donde, utilizando equipo de alta tecnología, combinado con estrictas normas de inocuidad e higiene, son fabricados todos los productos que salen al mercado. En este momento estamos en el área del deshuece, donde Juan Carlos nos va a contar cómo es el proceso a partir de ahora. Todos los cerdos entran colgados, fueron enfriados previamente durante 24 horas después del sacrificio. Acá lo que vemos es el primer paso de despiece. Vamos a tener la separación de las piezas principales y las vamos a alimentar a las líneas de proceso. Aquí podemos ver cómo con una sierra se van separando las canales para poder alimentar las líneas. Aquí vamos a pasar a la primera línea de proceso, que es la línea de trabajo de brazuelos y piernas. Aquí primero se les quita el cuero, posteriormente se limpian, se deshuesan y ya se procesa la carne para cada uno de los diferentes cortes que vayamos a necesitar. Todos los muchachos cuentan con un guante anticortes en la mano opuesta al cuchillo y en algunos puntos tenemos protección contra cortes para el pecho y el estómago. Además tenemos algunos cuchillos giratorios que nos sirven para agilizar el proceso. Luego de haber visto la mesa de piernas y brazuelos pasamos a la mesa de costados donde tenemos la separación de la tocineta de las costillas. Aquí lo que hacemos es separamos la costilla de la tocineta y le quitamos la piel. Va a depender de los cortes que vayan para el mercado lo que vayamos cortando en estos puntos. ¿Qué tipo de cortes podemos ver aquí en esta mesa entonces? La costilla normal, una costilla con falda, tocino y lo que llamamos cuero limpio. Luego de haber visto esta mesa pasamos y podemos ver la tercera línea de proceso donde se trabajan las chuletas y las nucas. Aquí separamos el cuero y separamos de las nucas, separamos el hueso y la chuleta puede ser utilizada como lomo de cinta o como chuleta dependiendo de los pedidos que tengamos para este día. De todos los puntos vemos que sale también cuero que también es utilizado como cuero para chicharrón. Es importante hacer énfasis en que el cuarto se encuentra a una temperatura controlada de 10 a 12 grados centígrados para evitar que suba la temperatura de la carne. Podemos pasar a ver una mesa donde estamos sacando algunos cortes especiales que son porcionados para un cliente específico. ¿Y en este caso qué tipo de corte estamos viendo? Aquí estamos viendo un corte nuevo que llamamos alitas de cerdo. Es un corte que lleva hueso y lleva carne. Es para un cliente específico que diseñamos este producto. Para mejorar la venta del cerdo podemos trabajar con clientes, podemos tener acercamiento por parte del cliente que tenga una necesidad específica o bien podemos nosotros también comenzar a buscar tendencias en el mercado internacional para replicarlo y poder accesar a nuevos mercados y a nuevas oportunidades con los clientes. Salimos del área de deshuece y pasamos al área de empaque. Acá en esta punta tenemos un grupo de gente aprendiendo a deshuesar. Tenemos lo que llamamos una escuela técnica, donde tenemos un instructor capacitado en enseñarle todos los procesos a los diferentes trabajadores que están ingresando a la empresa. Pasamos al área de empaque. Aquí ya tenemos dos tipos de, agregamos un tipo de empaque. El empaque primario va en contacto con la carne, el secundario se convierte en la bolsa plástica y el terciario en este momento es la canasta. Esto es lo que sale hacia la distribución de mercados, supermercados, tiendas todos los días. La carne fresca de hoy, estamos viendo ahorita, se vende mañana. A partir de las 4 de la mañana salen las rutas a entregar y esperaríamos que ya esté en una mesa parte de esta carne al mediodía. Estamos faenando cerca de 450 cerdos, que serían 2.500 cerdos por semana aproximadamente. Es lo que manejamos durante el año. En las épocas altas podemos llegar a manejar un poquito más, pero regularmente van a hacer eso. Y todos son de granjas propias, con genética propia, tenemos controlado todo el proceso. Nosotros estamos certificados en HACCP por parte de SGS, que es una empresa certificadora a nivel mundial. Tenemos controlados todos los procesos de sanitización, cumplimos con todos los estándares que el MAGA nos exige. Es más, nosotros contamos con un médico veterinario propio, que se encarga de velar por que todos los procesos estén hechos de una manera adecuada. Y además, él está respaldado por un médico veterinario oficial del gobierno de Guatemala, que se encuentra el 100% de nuestro tiempo de producción en planta, garantizando que todo producto que sale de nuestras instalaciones lleve las condiciones adecuadas para ser consumido o para ser utilizado como una materia prima. Básicamente, tenemos tres líneas de producción, tres grandes líneas. Dos son de embutidos, que las dividimos nosotros en jamones y salchichas, aunque en la línea de jamones se hacen otros productos como mortadelas y salamis, y en la línea de salchichas se hacen chorizos. Y la tercera línea que tenemos es la línea de Fully Cooked, es una línea de formados de pollo o cerdo, pueden ser con cobertura o sin cobertura, o sea, empanizados o no empanizados. Y tenemos un total de 120 productos con 215 presentaciones. ¿Qué es el proceso de fabricación? La carne viene en bloques grandes, carne congelada, la cual se muele a distintos diámetros. Dependiendo de qué proceso vas a utilizar, lo moleza un diámetro de una pulgada, de media pulgada, un cuarto de pulgada. Luego de esto, se toma la carne y se lleva al área de producción. Puede ir al proceso de salchicha, o al proceso de chorizo, o longaniza. ¿Qué estamos viendo en este sector? Aquí estamos viendo el área de producción de salchichas. Esta área es donde procesamos las carnes, las juntamos con otras materias primas indespecables para este proceso, como proteínas, almidones, agua, condimentos. Se mezcla todo, se hace una pasta homogénea, y esa pasta se embute en un tubo que es hecho específicamente con un material específico para poder permitir el paso del humo y agregar esas cualidades específicas de la salchicha que nosotros hacemos. Aquí estamos viendo cómo sale la salchicha ya embutida, ya torsionada. Esa salchicha la colgamos en estos carros y la trasladamos hacia el área del horno. Aquí estamos viendo un cúter. Esta es una máquina que tiene una serie de cuchillas que giran hasta 1.700 revoluciones por minuto y nos permite picar la pasta. Integra la carne, la grasa, agua, condimentos y féculas y te genera la pasta o la emulsión final que usas para hacer la salchicha. Internamente tiene 800 libros de salchicha. Y aquí estamos viendo ya la etapa final de la pasta donde ya están todos los ingredientes integrados. Aquí tenemos dos formas específicas. Una es con el equipo este que estamos viendo que es el cúter y otra línea o la otra forma es la línea de emulsión. En la línea de emulsión entran las carnes, los condimentos, agua, se mezclan en una mezcladora, lo pasan a un emulsificador y de ahí se embute. Este es un proceso similar pero es el proceso como tradicional para hacer salchicha. Este es el proceso que se hace acá y en todas partes del mundo, no solamente nosotros. Aquí estamos viendo la pasta ya mezclada del chorizo, la cual está siendo embutida. Se embute aquí en esta máquina. Para la embutición usamos esta funda, que es una funda natural, es de colágeno, y es la cual se cocina, el producto se cocina con esta funda y esta funda es comestible. Y no hay que retirarla, sino que se puede consumir sin ningún problema. Puede trabajar 1.500 libras por hora. Y dependiendo de cuántos chorizos hay por libra, pues se da el múltiplo. Una vez que el chorizo sale de aquí, de este proceso, ¿a dónde va? Después de que se torsiona, se cuelga también en varillas, en carros, y eso va hacia el horno. Donde se cocina, se enfría y pasa al empaque. Perfecto. Aquí estamos en el área de horno, pero es la sección de cocción. Aquí vamos a ver el producto ya cocinado. En esta operación el muchacho abre la puerta, saca una sachicha y verifica que se haya cocinado. Aquí estamos viendo la gráfica del horno. Este horno nos genera una gráfica en cada cocinada y nos permite tener una lectura de qué es lo que pasó internamente. Nos permite verificar que se hayan cumplido los tiempos de cocción, se haya cumplido también la temperatura que le pedimos y también la humedad. Esta gráfica nos queda como testigo para poder verificar cualquier tema relacionado a la neocuidad de un producto o una producción específica. Aquí estamos viendo toda la gráfica. Esta línea azul es la humedad que hay en el horno. Y esta es la más importante, es la temperatura interna de la sachicha. Aquí vemos cómo va subiendo hasta que llega a 72 grados centígrados. Luego se mantiene por esa temperatura para poder bajar todavía más la carga bacteriana. Y de esta forma garantizar que el producto es apto para el consumo de nuestros clientes. El vacío te alarga la vida del producto. Toda la cadena de destrucción tiene que estar refrigerada. Recomendamos a los clientes que aunque el paquete está en vacío, siempre lo mantenga en refrigeración para evitar el crecimiento bacteriano. Estas son las puertas de la salida al área fría. Aquí abrimos el horno y los operarios verifican la temperatura interna de la sachicha, la cual debe estar abajo de 5 grados centígrados. Por cada lote, por cada cocinada, caben 3,600 libras de sachicha en promedio. Entonces tenemos 3,600 libras que están cocinándose de aquel lado, otras 3,600 que se están enfriando. Y más o menos cada 50, 55 minutos sale un lote. Este es un horno, tenemos dos hornos. Entonces salen alrededor de 7,000 libras por hora. ¿Cuánto tiempo demora el horno? Todo el proceso, depende de la salchicha para cocinarse. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo de cocción son 50 minutos. El tiempo de enfriado son alrededor de 35 minutos. Entonces, realmente va saliendo un lote cada 50 minutos, cada 55. Depende también de qué producto es, de las dimensiones de la salchicha, de qué tan gruesa es. Entre más gruesa sea la salchicha, más tiempo de cocción hay que ver. ¿Y este horno es solo para cocción de salchichas? Solo para cocción de salchichas, así es. La salchicha, al salir del horno, la salchicha ya fría, pasa a esta área. Esta área está con área acondicionada. Estamos aquí a alrededor de 8 o 10 grados en tiras. Llega la salchicha, como te comentaba, ya totalmente fría. Viene el operario y la va a separar. Si ves, la salchicha viene en una tira continua. Aquí tenemos que separarla para poderla empacar. La bajamos a una mesa, la cual fue previamente desinfectada. Entra a esta máquina. La máquina separa individualmente cada salchicha. Esto tiene más o menos 13 libras, cada rollo de estos. Y cada libra tiene 20 salchichas. O sea, puede tener 260 salchichas. De este lado vemos la salchicha ya cortada. Está cortando de dos en dos. Estas son salchichas que vamos a empacar de dos en dos. Lo interesante de esto es que interviene muy poco la mano del operario. Y nos permite de esta forma evitar cualquier contaminación cruzada que pueda darse. Fernando, ¿qué vamos a ver ahora? Después de que cortamos la salchicha o la separamos, la traemos aquí a la termoformadora, donde manualmente se coloca en los espacios disponibles para ya poder formar el paquete final. ¿Y cuántas salchichas colocas en cada paquete? Aquí estamos colocando 54 salchichas por paquete. Esta es la termoformadora continua. Aquí ya estamos viendo la carga manual y se la va a llevar, se va a juntar con el pin superior y obtenemos el paquete final. Aquí manualmente se coloca la etiqueta sobre el paquete. Corre el paquete, pasa por las áreas de cortado, las cuchillas y obtenemos el producto final. Este producto final se va a las tiendas de barrios y en las tiendas abren el paquete y lo venden al menudeo. Y también se va con los podroqueros. ¿Cuándo lo que hacen en esta área? En esta área es el área de control de calidad. Aquí están todos los monitores que están en la planta. Por ejemplo, aquí estamos haciendo unos análisis organolépticos de los productos. Cada producto, cada bache que producimos, tomamos una muestra y la traemos acá y se evalúa. Se verifica la trazabilidad y se verifican aspectos como sabor, color, olor, la textura del producto. Lo que buscamos es que haya una producción estándar, que todos los productos sean estándar siempre. Y, por supuesto, cubrir con todas las normas de bioseguridad y garantizarle al cliente un producto inocuo. Aquí estamos en el corredor principal. Este es el corredor donde tenemos todas las áreas de carga y descarga de la planta. Y aquí podemos ver la longitud total de la planta. Aquí tenemos 18 puertas para conectar con furgones. Y la planta tiene una extensión o tiene una construcción total de 11.500 metros cuadrados. Aquí estamos en el área de producción de jamones. Aquí estamos viendo dónde empieza el proceso, que es con la molienda de carnes. Igual que en sachichas, hay distintas grandulometrías. Aquí estamos viendo una molienda fina de un disco de un cuarto de pulgada. Y, pues, como te digo, aquí entra la carne congelada en bloques, se muele y luego pasa a las áreas de producción. Ahorita vamos a ver uno de los tres procesos, tres vías posibles para hacer un jamón. Aquí estamos viendo el interior de un tumbler, que es un equipo, es un tambor que va girando. Sube la carne hacia una posición y la deja caer. De esa forma empieza a macerar la carne. Y por acción del vacío de la máquina, extrae la proteína y va formando una matriz cárnica. Y aquí podemos ver los trozos de carne en medio de una matriz cárnica. Que es lo que se mira, has visto una rodaja de jamón picnic, por ejemplo, o jamón pastel. Se miran trozos de carne en medio de una matriz, de una emulsión de una pasta. Eso es lo que hacemos aquí en esta máquina. Aquí estamos viendo un lomo de cerdo. Aquí lo podemos ver. Este jamón, este ya es prácticamente un jamón, es un músculo que fue inyectado. Luego se masajea en el tumbler. Luego se doblan dos y se mete en estas mallas. Esto lo vamos viendo acá. Esta es una versión más pequeña del lomo canadense, que es específicamente para la temporada navideña. Y sale como jamones, como un formato de jamones minis. En este caso es un lomo canadense mini. Para poder degustar en familia, en una cena, un almuerzo, una familia pequeña, por ejemplo. Por aquí podemos ver el lomo tres pimientas, que es también un trozo de lomo más pequeño. Ya fue inyectado, fue masajeado. Se mete en una malla, solo que es un lomo que va de forma lineal. Aquí tenemos otra operación interesante. Aquí estamos embutiendo los productos que ya fueron masajeados previamente. El jamón que estamos viendo allá en el tumbler, es este que estamos viendo aquí. Se embute en una funda permeable al humo. En piezas largas que van a ser utilizadas para rodajar en el empaque. Y en cada pieza es algo interesante. Estamos colocando también el nombre del producto y el código. Y la fecha en la cual fue embutida. Esto nos ayuda también para mantener la trazabilidad intermedia del proceso. Aquí estamos viendo el lomo canadense. Es la operación similar a la que te había explicado. Solo que aquí estos son lomos tamaño normal. Es todo el lomo, es toda la espalda del cerdo. Aquí estamos metiendo el lomo que ya fue previamente masajeado, inyectado. Lo metemos en la malla de cocción. Y este producto se cuelga dentro del horno y se cocina ese humo. Aquí ya tenemos el producto listo para entrarlo al horno y cocinarlo y ahumarlo, como te había comentado. Aquí estamos viendo el área de hornos. Los jamones ya embutidos en su malla se cuelgan en estas varillas. Estas varillas se colocan en el carro y los carros ingresan al horno. Y en el horno pasan varias etapas. La primera etapa es el secado. Se seca la superficie del jamón. Luego se ahuma con viruta natural y finalmente se cocina con vapor. Perfecto. Aquí vamos a ver, podemos ver el producto. Estamos viendo salamis y jamón pastel. Cocinamos a una temperatura interna de 72 grados de tiros. Y aquí estamos viendo específicamente la etapa de secado. Si uno mete la mano siente el calor seco. Mira, aquí estamos viendo la máquina que produce el humo. Nuestros productos los ahumamos con viruta natural. Esta es una madera importada desde Alemania, la cual tiene muy poca resina o tiene cero de resina. Y estas se queman, los quemadores que están aquí abajo generan el humo y por medio de un ducto entra a la recámara del horno donde se ahuma. Aquí estamos viendo el área de enfriamiento de jamones. En esta casa estamos viendo unas piernas que ya fueron cocinadas. Se traen a esta cámara donde se enfrían de 72 o 74 grados de tiros, baja a 25 grados en cuestión de 3 o 4 horas. Aquí estamos viendo de este lado las piernas horneadas. Es una pierna que ya se horneó, pero tiene que pasar a un segundo proceso donde rostizamos la cobertura para darle un aroma más agradable y una mejor mordida. Y aquí podemos ver la pierna ahumada. Esta es una pierna que se cocinó y también se ahumó dentro del horno. Y mira la terminación, el aroma. Huele delicioso. Definitivamente. Estos son productos de la temporada navideña, no exclusivos de esta temporada. Aquí estamos en el área de cocción de jamones que se cocinan en agua. Aquí estamos viendo las marmitas con agua caliente, donde se cocina el jamón. Y después de cocinarse, pasa a las piernas que están ahí al fondo, donde se enfrían. Son jamones que no se ahuman y que por aprovechar la tecnología existente se meten en una funda cero merma y se cocina ahí, para tener menos merma en el proceso. ¿Y luego de estas piletas de agua caliente, a dónde se hace lo de jamona, a dónde se pasa? Hay una pileta que está cubierta de hielo. En esa pileta se da un choque térmico. Todas las bacterias que no lograban morir con la cocción, al recibir un choque térmico, un enfriamiento agresivo, se mueren. Y de esa forma garantizamos la inequidad del producto y, sobre todo, que va a estar apto para el consumo de nuestros clientes y la durabilidad del producto también. Aquí estamos en el empaque de jamones. Aquí el producto viene a granel o viene en bloques largos para ser rodajado. Aquí accionamos la máquina, ya tiene un programa específico y empieza a rodajar. Se empieza a sacar las rodajas ya ordenadas, el grosor específico, el peso que estamos buscando. Después de rodajarse el producto, lo traemos aquí a esta máquina, donde hacemos el empaque al vacío. Lo colocamos en esta área. Luego de haber sido colocado, la máquina se acciona y empieza a llevarse el producto. En este punto se junta el feeling superior con el feeling inferior. Y en esta estación hace la absorción del vacío y el sello. Luego de empezarse al vacío, pasa por unas cuchillas donde separan los paquetes y obtenemos el producto final. Y aquí colocamos, igual que en el otro empaque, la fecha de producción, fecha de encimiento y número de los. Y eso nos permite, como te comentaba, rastrear toda la producción. Aquí estamos en el área de producto terminado. Aquí está ya todo el producto empacado, etiquetado, codificado y listo para ser entregado a las áreas de comercialización. Aquí podemos ver una pierna ahumada, que es de esta temporada, característico de esta temporada. Es un producto exclusivo para temporada. Aquí tenemos un pollo relleno. Este es un producto exclusivo de Toledo. Es un producto fantástico, también para una cena más económica y muy rica en sabor, en proteína, en nutrientes. Aquí tenemos una gallina rellena. Es similar al pollo. También tenemos aquí algunos productos de línea. Aquí podemos ver el jamón de pollo de Toledo. Es una pieza para arrojar en supermercado. Aquí tenemos el jamón virginia. Tenemos el jamón virginia, tipo picnic, también. Esto es lo que tenemos en esta cámara. Opinión de los expertos. El consumo de carne de cerdo va en aumento, no solo por la versatilidad para cocinarlo, sino también por los beneficios que otorga a la salud del ser humano. Guatemala tiene un mestizaje muy grande con los españoles, también con los alemanes. Y con los alemanes sí tenemos un legado que son los embutidos. Los alemanes llegan, por ejemplo, a Cobán. A Cobán tienen también, bueno, también hay en Xela, pero más en Cobán. Y ellos dejan el legado de hacer los embutidos. Entonces, cuando uno viaja por esas regiones de las Verapaces, que también es de mis favoritas, encuentra mucha cultura de gente o de la venta de chorizos, de la venta de longanizas, y que vienen del cerdo. Como chef, a mí me gusta cocinar mucho con cerdo. Creo que es una carne que tenemos que aprender a comerla, porque estamos acostumbrados a decir, es que la carne de cerdo se tiene que comer bien hecha. Y mentira. El cerdo es igual que la carne de res, tiene términos. Si nosotros ponemos, por ejemplo, un solomío, un lomito de cerdo, un lomo de cerdo, si lo cocinamos mucho, por eso sale seco y siempre le tenemos que agregar mucha salsa. En cambio, si lo dejamos un término medio, va a estar mucho más jugosita y ahora tienen unos controles de calidad increíbles, que no es que se va a subir el animalito al cerebro, que por eso nos da miedo cocer el cerdo, y lo achicharronamos y le quitamos todo el sabor que tiene. Y también tenemos la percepción de que el cerdo engorda. Y el cerdo va a engordar igual que el pollo, va a engordar igual que la carne de res, dependiendo cómo se cocine y la salsa que se le agregue. Entonces yo creo que el cerdo es igual que cualquier otra carne, simplemente hay que saber comerla y saber disfrutarla. El impacto económico y social de la empresa Toledo trasciende las fronteras de Guatemala, beneficiando a más de 100 mil personas de forma directa e indirecta en toda la región. Estos próximos años estamos muy entusiasmados, tenemos fuertes inversiones en equipos con la idea de desarrollar productos muy innovadores, productos y empaques. Andamos también trabajando en nuevas certificaciones de calidad y por supuesto queremos continuar nuestra expansión en Centroamérica. ¡Gracias!